¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves, buenos días Nicaragua y tenemos una excelente invitación a un taller en el cual usted puede conocer una de las tradiciones dentro de la cultura, el baile y el folclor de nuestro país, que representa una de las fiestas más grandes a nivel nacional, religiosa, pero también con fervor y sobre todo con la parte de reflejar lo que es un departamento, lo que es una zona. Es por eso que hoy tenemos el placer de poder conocer y hablar de un taller, bueno, el taller de baile de negras. Esto va a ser llevado a cabo por nuestros amigos del grupo tradicional de baile de negras, amigos de Masaya. Y hoy tenemos el placer de tener por acá al subdirector, el profesor Roberto Picado y también al subdirector, el señor Jonathan Espinosa. Con ambos vamos a hablar acerca de este taller para que usted ponga mucha atención y obviamente esto está en el marco de las fiestas de San Jerónimo, que es el doctor San Jerónimo, que se está llevando a cabo. Bueno, profesor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Y pues decidimos en el año 2000 conformar un grupo que en su mayoría de bailantes fueran de Managua. Y nos hacemos acompañar de algunos tradicionalistas como compañero, amigo y hermano Bosco Canales, que baila con nosotros en nuestro grupo de baile de negras. Y para prepararnos y para buscar todos los gastos que incurren, estamos realizando esta actividad que es el taller didáctico donde nosotros presentamos la forma en que se danza, en que se baila, cómo se ejecuta y luego hacemos una interacción con el público. La última vez que nos acompañaban, porque me acuerdo muy bien, creo que fue también el año pasado. El año pasado. Sí, la verdad que el baile de negras es otra de las manifestaciones folclóricas de Masaya. Sabemos que tenemos los bailes de fantasía, que tenemos los bailes de promesante, tenemos los bailes de húngara, tenemos aguisotes, torovenados, todos estos bailes. Pero una de las características de este baile de negras es que es un baile que no tiene un traje específico, puede utilizar cualquier indumentaria que queramos de los otros bailes. El año pasado nosotros hicimos un alusivo y unimos los trajes de las inditas de Managua en el baile de negras. Y la gente como lo aceptó muchísimo, lo miró muy bien y fue una de las cosas que hemos logrado y que en nuestro grupo estamos tratando de recoger todas esas tradiciones y esas cosas que están ahí y que a veces vamos como olvidando. Entonces, ese es nuestro objetivo con nuestro baile. Característica principal del baile de negras. Bailan dos varones, usan máscaras y el baile de negras realmente ya es ejecutado por bailantes con bastante trayectoria dentro. Normalmente los jóvenes en Masaya, los niños comienzan desde pequeña edad, pero es hasta allá a la madurez que ya se ponen a bailar porque es el dominio y la calidad, la suavidad del baile en sí, la elegancia del baile. Entonces, son características que tiene este. Mi estimado Jonathan, el profesor nos mencionó ahorita algunas de las características. Obviamente esto es importante conocer en el taller qué se va a estar llevando a cabo y a quién va dirigido porque algo que a los que nos gusta indagar dentro de la cultura. Muchas veces el folclor se vuelve una sátira en crítica, en reflejar o en hacer situaciones de que se vivió en cierto momento de la historia de un país. ¿A quién va abocado este taller? Bueno, realmente como uno de los propósitos que tiene el grupo es honrar y respetar el folclor nacional. Por lo tanto, nuestra intención es que la gente que llegue y se integre a este taller aprenda un poco el estilo en el que consiste el baile de negras y a la vez tener un poco más claros los parámetros. Porque a veces encontramos distintas situaciones donde se dan violación al folclor nacional porque se implementan bailes que no deberían de ser, pasos que no deberían de ser e incluso la esencia que tiene. Y la vestimenta también. Y la vestimenta incluso, porque hasta en eso tiene sus parámetros específicos. Aunque como dice el profesor, el baile de negras es bien libre en ese aspecto de la vestimenta, pero también tiene un contexto. Pero por lo menos, digamos, deberíamos de estar claros de que el baile de negras siempre tiene que presentar su, en el caso de la negra, su falda. Eso es un elemento que no se puede perder. Puede llevar un traje estilo sastre, puede llevar un traje estilo de fantasía, pero siempre tiene que tener por lo menos ese recato. Ok. Y siempre tratar de que la indumentaria cubra lo más que pueda el cuerpo. Porque inicialmente, tengo entendido aquí, gracias al profe, de que eso era muy respetado, de que no se viera ni la piel, ni el rostro, ni nada por el estilo. Incluso en todo el recorrido que hacemos, no es correcto quitarse las máscaras. La gente no tiene que dar cuenta quién es el bailante. Entonces, este taller está dirigido para todo el que quiera aprender realmente. El baile en sí está dedicado a hombres, pero ya hemos tenido la participación de mujeres, porque son mujeres que están interesadas en aprender del folclor. Y si yo quiero enseñar y transmitir conocimiento, mi género no me va a detener. Perfectamente lo puedo hacer. Entonces, esto va dirigido a folcloristas, directores de danza, que quieren conocer lo que es la esencia del baile. Correcto. Hemos tenido también bailantes aficionados, incluso hay casos de gente de Managua que baila, porque ha visto tal vez en YouTube los videos y se animan, pero no tienen un encaminamiento correcto. Entonces, tratamos de rescatar a esa gente y guiarlos, más que todo. El taller se va a realizar el 8 de octubre. Empieza primero con una función didáctica. De este sábado al otro sábado. De este sábado al otro sábado. La función didáctica consiste en una presentación cultural, va a haber una pequeña introducción con una reseña de los bailes de negras para conocer más. Y luego, terminando la didáctica, entramos al taller. Gracias a Dios, el taller tiene, le contamos pues con el apoyo del Instituto Nacional de Cultura, que nos va a brindar certificados para los que participen. Ok. La entrada a la didáctica tiene un costo de 100 córdobas y el taller tiene un costo de 10 dólares. ¿Dónde va a ser esto? Va a ser en la asociación de scout. Este queda en el costado suroeste del parque, del residencial El Dorado. No sabría más, ¿qué le puedo decir? Ok, entonces, y algo que mencionaba el profesor. Esto, desde Masaya, por ejemplo, desde niño lo bailan. Pero, hasta que ya tienen la edad, el conocimiento, la trayectoria, ya se involucran. ¿Aquí para qué persona puede ir de cualquier edad o no? También ya tiene que tener un conocimiento de crío, aunque sean fanáticos. Preferiblemente que ya tengan una edad, por lo menos 13 años mínimo. Ok. Que ya tengan un dominio del paso sencillo, cruzado, zapateado, que son los básicos del folclor nacional. Ok. Y no, yo le hablo del abanico de opciones. Esto también va a ir ido para historiadores, aquellos que quieran todavía tener conocimiento un poquito más de lo que es la cultura, las tradiciones. Desde la vista y la óptica de un tradicionalista o alguien que baila folclor, pues qué mejor que también pueda ser partícipe de esto. ¿Es cupo limitado? ¿Hay una cantidad? ¿Cuántas personas pueden llegar para que también, si hay un cupo, desde ya llamen? Bueno, para el taller tenemos un cupo de 30, para 30 personas y en la presentación para 200 personas. Otra cosa que hay que nombrar es que toda la función didáctica y el taller va a ser acompañado con la marimba, con la música en vivo. Ah, ok. Va a haber música en vivo. Entonces, si veas que esto va a ser un taller con todas las de la ley. O sea, estamos hablando de que se va a presentar desde la parte del acompañamiento musical de la marimba. Y obviamente, pues toda la reseña, la historia, las herramientas, la técnica para poder llevar a cabo. Ahí está la invitación, mi estimado profesor. Por favor, también vuelva a repetir entonces esta invitación para que se acerque a nuestro amigo televidente. El 8 de octubre, este sábado, el otro, allá en la Casa de los Descados, contigo al Parque El Dorado. Está súper accesible. Usted puede decir, por favor. Sí, le hacemos una cordial invitación. Con su participación, pues nos estarán apoyando a seguir haciendo la tradición de este grupo, Amigos de Masaya, tratando de fortalecer nuestra identidad cultural y de apoyar siempre la cultura de Masaya. Y para contrataciones, ¿a dónde lo pueden ubicar ustedes? El teléfono es el 8146-4273. Ok. Entonces, ahí tiene la información. Si usted quiere tener también el Baile de Neiras en su casa con nuestros amigos de Masaya, acérquese, llame, búsquelo, vaya al taller y también puede contactarse con ellos y contactarlos para cualquier actividad especial. Más en estos meses que estamos celebrando ahorita a San Jerónimo, en cualquier mes del año, siempre es bueno celebrar nuestras tradiciones. Muchas gracias al profesor Roberto Picado, director del grupo tradicional de Baile de Neiras, Amigos de Masaya, y al señor Jonathan Espinosa, también subdirector del grupo tradicional Baile de Neiras, Amigos de Masaya. Gracias por venir y hablar de esta invitación a este taller. Vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12 Nicaragua, youtube, canal 12 Nicaragua, twitter, arroba canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.